De muy chiquito él iba con su mamá Hacia la cancha de Beltrán para jugar No le importaba hacerlo bien o hacerlo mal Se divertía y solo quería patear Hasta que un día, con quince años Lejó ese club en San Lorenzo tiempo atrás Adiós combate, llegó el momento Era su tiempo para probarse en central Ha llegado el goleador El gaucho rubio del gol Ha regalado sus goles Y darle a la gente mucha satisfacción Ha llegado el goleador Canalla de corazón No se confundan señores Saben de quién habló Marco Rubén, sí señor Estando lejos siempre quería volver Para encontrarse con su río al atardecer Entre unos mafios decidió que era la hora Para brillar el arroyito otra vez Tiene una estrella que lo guía desde arriba Y un cachorro que camina junto a él Allá en la isla intenta recorrer el río Su hermano Lucas vive el sueño de que esté Acá ha llegado el goleador De nuevo el matador El capital el que manda Le lleva la lanza manchada de gol Ha llegado el goleador Con calidad y pasión Gracias por un ser tan humilde Por tanto esfuerzo y dedicación Ha llegado el goleador Ha llegado el goleador El caucho rubio del gol No se confundan señores Saben de quién habló Marco Rubén, sí señor Colman para Rubén Está, está, está De Beltrán a Rollito Vino gambeteando por el Paraná La rompió en el gigante Pero bien del pibe tuvo que volar Se lo iba a extrañar Al pibe de central Se volvió con el chacho A estar con su gente para festejar Pescar en el área El sueño canalla de la vuelta da Nació capitán De la humildad Lo grita la gente En la popular El dorado que vive en el río El marco El gran capitán El dorado que vive en el río El marco El gran capitán El marco El marco El marco El marco El grado El pibe de río El marco El marco El Gran Capitán El dorado, el pibe, el río, el marco El Gran Capitán Por siempre será El Gran Capitán Lo quitó la gente en la popular Por siempre serás El Gran Capitán Lo quitó la gente en la popular Es poco decir Que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Es poco decir Que soy quien te cuida como ángel guardián Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti La verdad que Una emoción incomparable Y bueno Viendo a toda la gente que disfruta Que está con nosotros Que siempre nos acompaña Es de ellos por supuesto Y de parte mía agradecer A todo el cantel A todos los muchachos Que hicieron posible esto Al técnico que nos dio la tranquilidad Para poder lograr lo que nos hizo creer Y bueno Ahora disfrutar La verdad que Gracias, gracias a todos Y gracias a toda la gente Que siempre nos siguió Y que disfruten loco Que esto es Centrario Y está de fiesta